El evento que se está desarrollando el día de hoy es de suma importancia porque eso le permite al elector poder revisarse, poder estar seguro de lo que va a ser el 6 de diciembre el proceso de votación y bueno, hoy se está dando una demostración de civismo, de participación, de democracia en nosotros estar aquí, por lo menos la fuerza chavista, dando un ejemplo de contundencia, de participación activa en beneficio del pueblo y de la patria. Bueno, nosotros tenemos varias formas de organización, por lo menos para este evento. Primero por las patrullas, las patrullas territoriales y sectoriales que son las que se están movilizando, el 1x10, cada jefe de patrulla organiza su 1x10, lo trae a votar y ese 1x10 trae sus 10 patrulleros también. Eso nos va a permitir lograr una movilización perfecta en donde vamos seguro para el 6 de diciembre con todos nuestros candidatos, el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriota. Bueno, para poderse chequear, para saber dónde van a votar, tiene que revisarse el 24-06, colocar su número de cédula, traer un mensaje de texto y eso nos va a permitir informar por donde le toca votar. Tenemos aproximadamente casi 50 centros que están participando, de 67 que tenemos en la parroquia. El otro, parte de los otros centros electorales está votando en la parroquia Juan de Villegas. Le voy a dar unos nombres de los centros que están aquí. Elisandro Alvarado, Casa Sindical, Creación Séptima, Juan Bautista Rodríguez, Villavicencio, Obelisco, El Museo, La Salle, Costa Rica, Fundación del Niño, Escuela José Gregorio Hernández, Estela Sechini, Etilara, entre otros. El proceso de hoy ha estado muy motivante, gracias al legado del comandante Chávez. Se ha movilizado alrededor de una cantidad de, hasta esta hora, de 600 personas. A pesar de que es un proceso de feria electoral, ha motivado al elector, sobre todo al elector bolivariano, agradeciéndoles todos los logros que ha tenido la revolución bolivariana, quien lo continúa, el comandante Nicolás Maduro Moro. Esta es una demostración de fuerza del gobierno bolivariano y la revolución bolivariana. Que ganemos con mayoría la Asamblea Nacional, ya que el presidente Chávez ha sido el único presidente, junto a Maduro, que nos ha dado el beneficio de la ayuda para las personas con discapacidad, madres del barrio, hijos de Venezuela, los abuelitos de la tercera edad y arriba, porque ese fue el legado que nos dejó el presidente Chávez. Hay que apoyar a Maduro y a todos nuestros candidatos. Vamos por la victoria de la Asamblea Nacional. ¡Gracias!